Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver algunas cosas que en mi opinión creo que deberían nerfear, creo que podrían bajarla un poquito, no son muchas cosas, pero sí que son algunos aspectos que creo que podrían venirle bien al juego, ¿vale? Como siempre digo chicos, en mi opinión no tengo por qué estar de acuerdo con vosotros, habrá gente que diga, pues Zamora, yo esto no lo bajaría, Zamora, yo lo subiría a esto, en fin, dejadme en comentarios también todo lo que creáis vosotros que podrían nerfear o no. Bien, vamos a empezar por el primero que serían las granadas, las granadas en general, da igual cualquier subclase, cualquier personaje, prácticamente todas las granadas, si no te matan, te dejan prácticamente tocado. Os voy a dejar algunos ejemplos, ya las conoceréis todas, ¿no? Pero bueno, de fondo estamos viendo algunos ejemplos de la granada esta magnética, la granada, en fin, los vamos a ver muchos ejemplos y, a ver, empieza un partido, una partida de Crisol y eso es una lluvia de granadas por todos lados, ¿no? Y yo creo que, o bien, o le bajan un poquito el daño, fijarse cómo se queda el enemigo, que prácticamente lo deja a un toquecito de cualquier arma, ¿no? Entonces yo creo que las granadas quitan mucho, o bien le bajan un poquito el daño, o bien la dejan como está, pero que no tengamos tantas granadas ni tan rápido. Yo creo que son muchas granadas las que tenemos, en el caso de que tengamos los guantes estos que nos dan dos granadas. Tenemos dos granadas cada 20-25 segundos, me parece, una granada. Creo que es mucho, ¿vale? Sí que es verdad que está bien y como Banji dice que es como un apoyo, pero es que es para eso, es un apoyo. No realmente que maten con granadas. Me pasa a mí, ¿no? Que muchas veces mato más con granadas que con armas. Pero es por eso, ¿no? Tiras una granada relámpago, de esta del titán, y te llevas a dos. Después tiras otra, te llevas a otro, te llevas a otro, y no sé. Yo creo que sí que estaría bien para eso, ¿no? Para un apoyo vendría muy bien de que lo toque un poquito y ya tú después lo remata con tu arma principal o con la secundaria. Y yo creo que es eso, ¿no? Que las granadas o bien la bajan un poquito del daño, que le haga menos daño, o bien que eso, que no tengamos tantas granadas. En fin, como os digo, chicos, es mi opinión y es algo que a veces me beneficia a mí y a veces pues me lo tengo que comer, ¿no? De empezar la partida y asomarme a cualquier, a la primera esquina, a cualquier primera esquina, y una lluvia de granadas, por lo menos 4 o 5 granadas, y después a los 10 segundos otras 4 o 5 granadas. Y no sé, yo creo que eso podrían tocarle un poquillo. Ahí estamos viendo la granada solar, la granada, la de fusión, la de fusión, las que se te pegan, tanto la de fusión como la de flujo del cazador, todas esas, esas te matan de una y no sé, yo creo que vendría bien eso, bajarlas un poquito y que sea un apoyo, pero que sea un apoyo, a ver, como su propio nombre indica, un apoyo, no que realmente prácticamente te mate. Es que prácticamente todas las granadas, exceptuando un par de ellas o tres, todas las granadas o casi todas las granadas te dejan, si no te matan, te dejan con un hilito de vida que cualquier bala perdida, cualquier tiro, te termina matando, ¿no? Entonces yo creo que eso, que la primera cosa sería eso, nerfear un poquillo las granadas. En general, no estoy diciendo ni un personaje más, ni un personaje menos, esta granada más, esta granada menos, en general todas bajarlas un poquito y que sea eso, que en las partidas de Crisol pues no se vean tanto, tanto las muertes con granadas. Pero bueno, es mi opinión chicos y vamos a pasar con el siguiente que serían los ataques cuerpo a cuerpo, le bajaría también el daño un poquito, ¿vale? Esto a lo mejor no es que sea tan importante porque es verdad que tenemos que estar pegados al enemigo, pero sí que es verdad que también los bajaría un poquito, ¿vale? El cuerpo a cuerpo te mata normalmente, te mata de dos golpes y puedes decir, no, es que Zamora el cuerpo a cuerpo tiene que estar pegado, sí, tiene que estar pegado y también yo lo vería como un apoyo a las armas principales o las armas secundarias, ¿no? Es verdad que a lo mejor es eso, ¿no? Que tienes que estar más pegado y te la juegas un poquillo más, pero por ejemplo el del cazador te mata de una. El del cazador si lo tienes activo, el cuerpo a cuerpo, el de que hace más daño por detrás, bueno, por detrás y por el lado, te mata de un golpe cuerpo a cuerpo. Entonces, no sé, también lo vería, debería de ser, por lo menos desde mi punto de vista, debería de ser un apoyo, ¿no? Que tú estés dando el cuerpo a cuerpo y tengas que, que no te mate de dos, por ejemplo, que te matara de tres, ¿no? Que te dé un toque, como estamos haciendo ahí, cuando damos un golpe a cuerpo a cuerpo, te quita prácticamente, casi, te deja, vamos, la barra entera, la blanca, te la quita entera y te quita un poco de la roja. Quitaría, a lo mejor, casi, casi, la barra entera blanca, que tuviera que dar tres golpes, eso es lo que haría yo con el cuerpo a cuerpo. Habrá gente que a lo mejor esté más de acuerdo, habrá gente que no, pero bueno, y eso de que te mate de un golpe, de un cuerpo a cuerpo, pues la verdad que no, no lo veo, ¿no? Pero bueno, chicos, lo que llevo diciendo todo el vídeo es mi opinión y dejadme abajo en comentarios si realmente lo veis así o no, o lo veis bien o lo veis tal, ¿vale? Pero bueno, por ahora llevamos las granadas, el cuerpo a cuerpo, que también lo bajaría un pelín, no mucho, pero sí que un poquito, ¿vale? Y pasamos con la tercera cosa y esta última serían las escopetas. No le quitaría alcance a las escopetas, no le quitaría daño tampoco a las escopetas. Tocaría el tema de la precisión, ¿vale? El tema del modo de jugar con las escopetas, eso sí es lo que cambiaría, ¿vale? Normalmente estamos acostumbrados a que las escopetas, todas las escopetas o prácticamente todas las escopetas, maten, no tengas... A ver, tienes que apuntar, tienes que centrar la pantalla para darle al enemigo, pero no tienes que apuntar, prácticamente disparas al bulto y lo matas, ¿vale? Yo lo que haría con las escopetas, ya digo, no le quitaría alcance, el alcance me da igual, pero sí la pondría como, por ejemplo, por poner un ejemplo, la carabina, ¿vale? Que tengas que dar el golpe de precisión para matar a un enemigo, hombre, si estás muy cerca, muy cerca, pues realmente sí, que lo mates, ¿no? Le des donde le des, ¿no? Pero si, por ejemplo, no estás tan cerca como hay veces que, por ejemplo, con el acoplado, tú no estás muy cerca y tú le das al enemigo en los pies y lo mata, ¿vale? Y lo mata, vamos, estamos viendo ahí los ejemplos que no estamos muy muy cerca y matamos al enemigo o si está un poquito tocado desde lejos lo mata, ¿no? Entonces yo lo que haría es eso, ¿no? Que tuviéramos que dar el tiro de precisión, que tuviéramos que apuntar un poquillo y la pondría de ese modo, ¿no? Ya digo, el alcance ni se lo tocaría, a mí me da igual, ¿vale? Pero que realmente tuviéramos que apuntar un poquillo y movernos un poquillo en el tema de la escopeta, no solo acercarnos al jugador y darle, apretar el gatillo y matarlo si está la cámara centrada, ¿no? Si le coges de por medio, pues al final te lo llevas por delante, ¿no? Así que yo a la escopeta le haría eso, ¿vale? Y que conste, yo no estoy ni a favor ni en contra ni de escopetas ni de francos, si tengo que jugar con uno o juego con uno o con otro, no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor una cosa que otra, pero sí cambiaría un poquillo el tema ese de las escopetas, ¿vale? El tema de ponerla al estilo de la carabina, ¿no? Que sea lo mismo, ¿vale? En la misma escopeta, lógicamente no, ni que tenga la misma cadencia, ni que tenga no, no. Simplemente que para matar a un enemigo estando un poquito más lejos, que tengas que darle el tiro de precisión, que le tengas que dar en la cabeza para que le haga bastante daño, ¿vale? Que si le das al cuerpo, como en la carabina, por ejemplo, muchas veces tú llevas la carabina o una escopeta que no tenga tanto impacto y si estás cerca del enemigo y le das al cuerpo, no terminas de matarlo, ¿vale? Yo creo que eso es lo que estaría bien, ¿vale? Que a ver, como digo, si estás muy, muy, muy cerca, pues sí, que lo mate, ¿no? Si estás cuerpo a cuerpo, le des donde le des, le mate. Pero si no estás tan cerca, que lo dejes, como estamos viendo ahí, ¿no? Que lo dejes a un toque y que tengas que apuntar bien y apuntar a la cabeza y darle al enemigo en la cabeza, ¿vale? La carabina lo que pasa es que tiene la habilidad esta de nacido en la carretera que si está activa tiene mucho más alcance, mucha más cadencia, entonces, ¿no? Pero para que me entendáis un poquillo he puesto este ejemplo de la carabina porque yo creo que las escopetas deberían de funcionar así, por lo menos lo que a mí me gustaría, ¿vale? No es que tenga que sea así por fuerza, pero por lo menos lo que a mí me gustaría, ¿vale? Yo, como ya sabéis, últimamente llevo usando las escopetas más a menudo y sí que es verdad que con el acoplado este o con el asesino es mucho más fácil matar. Por lo menos a mí me resulta mucho más fácil matar con el asesino que con cualquier otra arma, otra escopeta, otra tal. Entonces, los fusiles de fusión no tienen nada que hacer contra una escopeta, por muy bien que lo manejes, sí, te puedes hacer mucha faja y tal, pero una escopeta ahora mismo es lo que manda, creo yo, por lo menos lo que yo pienso, ¿vale? Y debería de ponerla así. Es más difícil utilizar la carabina y yo creo que de esa forma sería un poquito más difícil, no un poquito más difícil, sino que necesitaría un poquito más de precisión a la hora de disparar, simplemente es lo que le pondría yo a las escopetas. Ponedle precisión, ¿vale? Así que nada, chicos, hemos visto unos cuantos clips de la carabina que tenía por ahí grabado para que... He puesto simplemente este ejemplo, ¿no? Habrá... Creo que el mando universal, me parece que el mando universal también, si le damos al crítico, pues le aumenta el alcance, creo. Pero bueno, he puesto la carabina que es el ejemplo más claro, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. He puesto estos tres ejemplos que yo creo que, en mi opinión, podrían tocar, podrían bajarle un poquillo. Como digo, podéis estar de acuerdo, podéis no estarlo, pero bueno, para eso están las opiniones, para verlo y demás. Dejadme abajo un comentario. ¿Qué cosas nerfearíais vosotros? Si subiríais, si bajaríais, si lo dejaríais igual. La super, todo eso, todo eso lo veo yo bien, el tema de la super, las armas, ahora mismo lo veo bien. Si cambian, porque dentro de nada seguramente harán algún balance o algo y tocarán, no sé si armas, imagino, ¿no? Que tocarán armas, tocarán cositas. Y bueno, quería hacer este vídeo y dejarlo por aquí, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!